Señoras y señoras, yo soy Maqui y este es mi canal. Pues si no os habéis dado cuenta estoy un poco constipado, ¿vale? Es que me vais a notar la voz un poco como que me va y me viene. Intentaré no toser demasiado y si toso, pues editarlo para que me lo veáis. Como podéis ver no estoy en Madrid, estoy en la casa de mis suegros. He encontrado esta bonita setup con el árbol de Navidad, un horno ahí de atrás bien bonito. Así que nada, para que se note que estamos en Navidad y en Galicia. Hoy vengo con un vídeo cortito, un vídeo de los que normalmente me gusta hacer a principios de año, pero he estado dando vueltas y creo que mejor me organizaba todo para ahora, ¿no? Para el primer día, para el día uno, tenerlo todo bien preparado y bien organizado. Y todo esto viene porque hace poco, creo que en el último vídeo que subí, os comentaba cuál quería que fuera mi primera lectura de 2023, que va a ser Janie Prudence de Barbara Pym, porque me parecía como la mejor manera, ¿no? De empezar un buen año, ¿no? Sabiendo que ese libro me va a gustar, porque yo sé que ese libro me va a gustar, con una autora que me encanta y con una historia de amistad femenina en, pues eso, de épocas señoras que son amigas en este caso, ¿no? Así que pensando, pensando y dándole vueltas a todo eso, me di cuenta que me apetecía mucho sentarme y pensar cinco o seis cositas que quiero hacer en 2023 respecto a mis lecturas. Tengo cinco, o sea, hay cinco propósitos que tengo para este año, cinco muy específicos. El primero es, una vez más, leer de manera más consciente, entregarme más a leer lo que realmente me apetece y no solo lo que se supone que tengo que leer, entregarme más a leer un poco, pues lo que me gusta, lo que está en el momento en mi mood, ¿no? Yo le doy mucha importancia a mi mood a la hora de leer y precisamente por ese propósito que me dio el año pasado, este año he habido unas cuantas novelas a las que no he llegado nunca, porque me he dado cuenta de que no estaban dentro de mi mood. Por mucho que me hubiera llegado la última novela de la Negra, interesantísima, y que yo tenía, pues, muchas más de leer, en el momento en que me llega, yo estoy en otro mood. Me apetece romántica, me apetece histórica, o me apetece algo como cozy, o lo que sea, hacía de visión, fantasía. Entonces, como que al final no me obligo a leerlos, cosa que en otros años hubiera hecho. Entonces, este año quiero mantener eso, quiero mantener el dedicarme a mí, a no fijarme en lo que leen los demás, sino en leer lo que yo quiero leer. Hice un vídeo hace un tiempo que se llamaba así, de manera más consciente, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción y en la i, porque es un vídeo que a mí me ayuda mucho verlo de vez en cuando, me recuerda a ciertas cosas, sobre todo me recuerda a no compararme con otras compañeras. Y muchas veces cuando algunas de vosotras os ponéis en contacto conmigo, me decís, jo, Miquel, ¿cómo él es tan rápido? ¿Cómo él es tanto? A mí no me da la vida. Siempre le suelo mandar ese vídeo, le suelo decir, mira, aquí te lo explico todo muy bien, pero básicamente yo me dedico a esto. O sea, yo estoy todo el día leyendo, puedo permitirme estar todo el día leyendo. O sea, mi trabajo es este. Y no tengo hijos, no tengo las mismas obligaciones que, pues, muchas de las señoras que me siguen. También hacen las de trailer del canal porque me parece que es la filosofía que yo quiero mantener tanto en el canal como en la vida con respecto a los libros. El año pasado me puse como reto 75 libros. Al final he leído 114, 115 en lo que llevamos y seguramente todavía me termino alguno más. Y he decidido que como estoy escribiendo la novela, como estoy escribiendo bastante, no solo estoy escribiendo la novela, sino que he hecho la media escaleta de una segunda novela, etcétera, etcétera. El 2023 va a ser el año el que me centre, sobre todo en escribir. Tengo muchas ganas de terminar el proyecto Sarang. Tengo el proyecto Londres también ahí pensado. Entonces como que me quiero centrar en eso y para centrarme en eso tengo que sacrificar algo, ¿no? Y eso que voy a sacrificar precisamente son las lecturas. En el sentido de que el tiempo es finito, no nos da tiempo a todo y no voy a poder leer al ritmo en el que normalmente leo si me quiero dedicar a escribir, a corregir, a escaletar, etcétera, etcétera, pues los proyectos que tengo. Entonces he decidido centrarme en 50 lecturas, hacer que con 50 lecturas en 2023 voy que chuto. Para mí es verdad que he bajado mucho, un poco menos de la mitad, pero me parece la cifra adecuada y centrada y mejor para poder dedicarme a lo mío. Básicamente me he dado cuenta que a pesar de leer de manera más consciente me he sentido obligado, me he obligado a mí mismo a leer de más, a leer mucho, a leer bastante, mucha cantidad. Más que nada porque esto funciona solo si leo. Es que es así. O sea, si no leo esto no tiene sentido. Me he autoobligado en muchas ocasiones a leer igual de más y creo que este 2023 para mí va a ser una vuelta a leer de otra manera, ¿vale? Y por eso me he bajado el número de lecturas. Por un lado porque no quiero sentirme obligado a leer ciertas cosas, que eso también tiene con lo de leer más conscientemente, y luego aparte porque pues tengo que escribir y si escribo no leo. O sea, puedo hacer las dos cosas, pero voy a necesitar mucho tiempo para escribir entonces tengo que quitarlo de algún sitio y en este caso lo quito de leer porque no lo voy a quitar de pasar tiempo con mi marido o de cosas así. El siguiente propósito es un propósito que normalmente nos lo hacemos todos, o sea, creo que es algo muy normal y es el leer más libros pendientes de nuestras estanterías. Me da la sensación de que llevo muchos años centrándome sobre todo en novedades. La mayor parte de los libros que leo son novedades y voy dejando atrás, atrás, atrás otros libros a los que no llego. Pueden que sean novedades de hace dos años, puede ser que sean libros que se publicaron hace veinte años pero que yo nunca llegué a leer, etcétera, etcétera. Y como que estoy un poco cansada. Eso no quiere decir que no vaya a leer novedades porque hay muchísimas novedades del 2023 que tengo muchas ganas de leer. De hecho, tengo que grabaros un vídeo de todas las novedades que se vienen en los primeros tres meses y la verdad, son muchos. O sea, yo no me voy a poder leer todos esos libros en todo el año, pero sí que tengo unos cuantos fichados que seguramente caigan. Entonces, simplemente quiero centrarme en esos libros que tengo pendientes. Hace poco hice una donación a Redread, doné como 200 libros, un montón, y era porque me daba cuenta de que había muchos libros que yo los tenía pendientes desde hace mucho tiempo pero que no los iba a leer. De repente me han mandado libros que yo no he pedido, que yo no he querido o libros que yo me he comprado en algún momento y que luego al final ha pasado el tiempo y no los he leído. Y me he quedado con los libros que he leído y me encantan, los libros que conforman colecciones que me interesan y los libros pendientes que tengo que sí o sí quiero leer. El siguiente propósito es leer más literatura romántica. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo una novela romántica. Y en los últimos años me he centrado tanto en leer novela negra porque me flipa que, claro, en estos últimos meses que me he puesto de lleno de nuevo a trabajar en el libro he necesitado como refrescar mi mente en cuanto a la literatura romántica que se publica ahora en el mundo en general porque yo leo tanto en castellano como en inglés. Y me da la sensación de que me pierdo muchas autoras o me pierdo muchos autores que o no han llegado a España y no los tengo fichados, entonces tengo que hacer como un poco de trabajo de investigación o incluso de autoras españolas de las que yo conozco, o sea, sé quiénes son porque he oído hablar de ellas o las sigo en redes sociales o whatever, pero no las he leído. Me ha pasado, por ejemplo, este año pasado con Andrea Longarella. A mí Andrea Longarella es una autora que me llama muchísimo la atención desde hace tiempo, había oído hablar muy bien de ella, pero nunca me había leído ningún libro de ella. Y entonces como que me he dado cuenta que hay muchas autoras de romántica nacionales e internacionales que me he perdido, entonces pues tengo por el mal día. Y luego por último, el último propósito que tengo, que es un propósito que me hago todos los años, yo creo, y que no siempre lo llevo a cabo y me da mucha pena, es leer más autores y más autoras nacionales. Me da la sensación de que yo tiendo a leer mucho más literatura internacional, literatura americana, literatura británica. Pero es verdad que literatura española es como muy específico, por ejemplo, en novela negra sí que leo algunos autores, en romántica pues he empezado a descubrir otros, pero como que no estoy tan metido en esas lecturas, ¿no? Entonces este año por lo menos la mitad de mis lecturas quiero que sean de autores y autoras nacionales. Tengo varias autoras que quiero descubrir, tengo varias autoras con las que quiero repetir. Y nada, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta y suscribíos al canal si no estáis suscritas. De paso, podéis darle a la campanita para que os olvide cuando subo vídeo y os recuerdo que en la descripción tenéis el link a mi patrón y a mis redes sociales. Os mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!